Y Maluma se puso a llorar así como lo escucha, y no es para menos pues recibió su primer jet privado. ¿Quiere conocer los detalles? Acompáñame a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Ricky Martin preparó una velada de ensueño para celebrar los 35 años de su esposo. El festejo de Joan Joseph se llevó a cabo en el jardín de la casa de ambos, donde había una larga mesa, adornada elegantemente con velas y flores blancas. Naturalmente, entre los invitados destacaba la presencia de Ricky Martin. El código de la vestimenta fue casual. Todo estaba cuidadosamente adornado, tal parece que Ricky quería que su esposo tuviera una excelente y amena velada con su familia y amigos. De las primeras personas en felicitar a Joan fue su amiga Eglantina Singh, la modelo venezolana, de la cual mucho se ha rumorado en redes sociales que podría ser la madre de la hija de ambos, llamada Lucía. Expresar abiertamente sus preferencias sexuales tal parece que le ocasionó problemas a Kristen Stewart, a tal punto que Marvel la rechazó. Kristen ofreció una entrevista donde habló de las dificultades que ha tenido en la industria de Hollywood. En esta entrevista asegura que le dijeron, si solo quieres hacerte un favor y no salir de la mano con tu novia en público, podrías conseguir una película en Marvel. A diferencia de lo que ocurría hace algunos años, cuando Kristen protegía demasiado todo su alrededor de su vida privada, la actriz ahora solo desea disfrutarla. Y el colombiano Maluma está más que feliz y hasta se puso a llorar, pues recibió su primer jet privado. El emotivo material que publicó Maluma en su cuenta de Instagram, tan solo en unas horas supera ya las 2.8 millones de visualizaciones. Para acompañar el video, Maluma publicó un mensaje inspirador en el que recuerda cómo fueron sus duros inicios hace 8 años y ha animado así a todos sus fanáticos a que nunca dejen de soñar, porque los sueños sí se hacen realidad. En cuanto al avión, este tiene todos los lujos y comodidades que necesita el cantante. Y además en el video se puede ver a todos los miembros de su familia acompañándolo en este momento. Ojalá que siga cumpliendo muchos sueños más el colombiano Maluma. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de actitud que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador y en la principal rufianza. Ahí va a encontrar ceras, aceite, cepillos, todo lo que usted necesita para tener su barba así de calidad. Yo se lo recomiendo. Y antes de despedirme, quiero que usted vaya al concierto de Dos Minutos en El Salvador. Solo quiero que me ponga debajo de la publicación de Famarazzi en el Facebook de la prensa gráfica, dos de las canciones de esta banda argentina. No olvide poner su nombre completo y su número de Dewey. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Suscríbete al canal!